La fuerte temporada de verano por la que atraviesa el país puede causar consecuencias negativas en nuestro organismo. Por eso en Noticias TVN les entregamos algunas recomendaciones para proteger su salud de los rayos ultravioleta. Usar protector solar, hidratarse con agua durante el día, usar sombrilla, gorra, sombrero y gafas de sol son algunas sugerencias para que cuide su salud y la de su familia. Las primeras recomendaciones al menos tienen que ver con la utilización de agentes protectores, ojalá emolientes, solares. Lo importante es hidratarnos desde la casa, tomando suficiente vaso de agua, ya sea con gas o sin gas, es indiferente. Con respecto a las bebidas dulces es mejor en lo posible no utilizarla en oleadas de calor, porque esto lo que nos va a producir es más deshidratación. El aumento de la contaminación procedente de la actividad humana se suma a esta problemática del fenómeno del niño. Este es uno de los factores más influyentes que puede causar enfermedades respiratorias y por eso es fundamental usar tapabocas. Es la utilización de tapabocas, especialmente cuando tenemos algún tipo de afectación respiratoria, llámese bronquitis, neumonía o una simple y llana gripa que a cualquier ser humano le puede brindar con el fin de no extender, de no expandir toda esa carga viral que lo podemos representar ante el evento de toser o de simplemente estornudar.